In 228 Del calendario sagrado maya revolucionado en este hermoso y poderoso día Donde vamos a brillar con la incandescencia divina Vamos a compartir este video para irradiar esa luz en la mente y corazón De tantos seres como podamos conocer Vamos entonces a compartir, compartir, darle like para que cada vez seamos más en esta comunidad de luz Hoy tenemos el KIN 7 LAMAT Donde el numerán 7 significa tu ser auténtico, tu ser natural Tu ser que es espontáneo, que está dotado con cualidades, virtudes muy propias Que te hacen un ser único en el universo Esa reconfiguración que solo tú y solo tú posees Y está acompañado por el glifo maya LAMAT Se traduce como estrella Es un glifo amarillo del elemento tierra Significa que aquí en la tierra es donde tienes que ser esa estrella Tienes que venir a brillar aquí ahora Poniendo la belleza de tu ser La luz que tu ser porta Entonces si unimos 7 LAMAT Es un día para brillar con la auténtica naturaleza de tu ser Es un día para que tu esplendor se manifieste Pero de una manera tan espontánea Pues vas a hacer lo que tú sabes hacer Lo que a ti te sale bien Porque tú eres esa estrella radiante, brillante, poderosa Y hoy vamos a dejarla manifestar en la tierra Que no haya nada ni nadie en que perturbe La irradiación poderosa y divina que te corresponde Respira y siente la grandeza del espíritu La nobleza con que tu estrella se ha anclado aquí en la tierra Disfrútate, reconocete Goza con tu belleza interna Y déjala florar Deja que este mundo te conozca Te reconozca Suelta ya toda imitación Toda moda o modismo Que te enajenan Te hacen perderte de ti La sabiduría maya te está mostrando este camino grandioso Donde hoy tú te honras a ti mismo Haciendo que tú ser como tú eres Sea el que se manifieste en su plenitud Que se manifieste en su belleza En su nobleza En la grandeza Que naturalmente tú tienes Como un ser tan especial Como un ser tan especial Como un ser maravilloso Que con su propia existencia Honra a toda la Cristo Ese ser maravilloso eres tú Hoy Reconócelo Siéntete feliz De ser tú mismo Siente Que el estar vivo Aquí y ahora Es la suprema oportunidad Para dejar traslucir Tu energía única Personal Auténtica Y lo haces de una manera espontánea Porque lo más bello de tu ser Es cuando tú te manifiestas Íntegramente Plenamente Así como tú eres Así que deja de esconderte Danos la oportunidad A todos De respirar el aroma Exquisito Que solo tú Y nadie más que tú Puede manejar Vamos a respirar Respira profundo Exhala suave Y lentamente La respiración Absorbe Partículas lumínicas Llamadas fotones Que vienen Como un descenso Del campo Vibratorio Más puro Y elevado Y a través De tu suspiro Te nutre Te llena De esa frecuencia Bendita Que tiene el propósito De hacerte De brillar Celebra la vida La vida que tú tienes Respirando la creación En ti Para que te manifiestes Te manifiestes Como un ser Pleno Libre y feliz Y decimos Hoy me manifiesto Como un ser Pleno Libre y feliz Hoy me manifiesto Como un ser Pleno Libre y feliz Hoy me manifiesto Como un ser Pleno Libre y feliz Yo soy un ser Auténticamente Bello Por mi naturaleza Divina Yo soy un ser Auténticamente Bello Por mi naturaleza Divina Yo soy un ser Auténticamente Bello Por mi naturaleza Divina Manifiesto Espontánea Y naturalmente La luz Divina Que porto Manifiesto Natural Y espontáneamente La luz Divina Que me Ser Manifiesto De manera Espontánea Y natural La luz Que me Ser Porto Me reconozco A mí mismo Y me doy El permiso De ser Me reconozco A mí mismo Y me doy El permiso De ser Me reconozco A mí mismo Y me doy El permiso De ser Respiro la luz del sol, me siento como una estrella aquí en la tierra. Respiro la luz del sol, me siento como una estrella aquí en la tierra. Respiro la luz del sol, me siento como una estrella aquí en la tierra. Jun Junapu, Jun Junapu, Jun Junapu. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!